Música Eh, que pasa bro, estamos aquí en un nuevo video De un nuevo mod llamado Moves Mod Y bueno, esto le permite pues caminar de esta forma Con animaciones mucho mejores Luego cuando corres, se ve así Pum, 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 pum Mucho más real al Minecraft Luego, esto sirve para servidores y todo Así que les aviso Cuando están agachados se ven así Como pueden ver Está mucho mejor Y cuando vuelan en creativo se ve así Pum, luego pues también están las animaciones de espada Como pueden ver Miren Como pueden ver, gira y todo Y luego están los zombies que también tienen animaciones Solo los zombies creo, no sé si otros más tienen animaciones Como pueden ver, miren El zombie tiene animaciones súper bien hechas Y cuando te pega, por ejemplo, a ver Mira como, por ejemplo, lleva así Alzado la mano y todo eso Y luego el creeper y eso no sé si tiene más Pero bueno Luego el arco Que lo recarga de abajo Pum, pum Y eso Luego creo que con el pico también funcionan las animaciones estas No lo sé A ver Vamos a probar Con el hacha Y con el pico Y con la caña Vamos a ver qué pasa Tiramos la caña Y tiene una animación también hecha Creo que es la misma de la espada El del hacha El del hacha es diferente Como pueden ver Es como que está talando un árbol Y luego Después el pico Tiene una animación diferente Como pica, miren A ver Acá Lo malo de este mod Que acá cuando estás así No se nota Por ejemplo así No se nota Pero si lo pones así Ya se notan las animaciones Y todo eso Y lo puedes ver del otro enemigo Y tal En Cubecraft En todo funciona Así que Esto fue todo Espero que os haya gustado muchísimo El video Darle al like Suscribiros Así que Nos vemos en la próxima Adiós pros